Prometido, yo promovido. La modernidad está hoy en crisis. En crisis quiere decir los grandes intelectuales europeos se han dado cuenta que la modernidad se agotó. Ella vio lo que podía dar, ya no puede dar más y se da cuenta de ello cuando se da cuenta que sus grandes certezas están en literal crisis. Es aquello que está en crisis. La visión de la realidad que dice que lo moderno es lo superior, lo más humano y lo más racional. Eso está en crisis hoy. ¿Dónde está la prueba? La prueba está en que los políticos políticos en Europa, hoy, en el caso de Corbyn en Inglaterra, en el caso de Podemos en España y últimamente en el caso de Bell & John en Francia, son movimientos políticos con intención de renovación que se están inspirando en América Latina. O sea, en los europeos ahora, los grandes pensadores parten o siguen partiendo de su propia tradición. Están empezando ahora a mirar hacia el sur, hacia lo que siempre habían despreciado. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la modernidad en los modelos civilizatorios está en crisis. Ella está conduciendo a la destrucción sistemática de las dos únicas fuentes a partir de las cuales es posible la vida en general, la naturaleza y el ser humano. la modernidad y el capitalismo. La modernidad es el horizonte cultural gracias a la destrucción del capitalismo. El capitalismo es el momento económico de la evolución de la cultura histórica llamada modernidad que solamente tiene cinco siglos de historia. Eso es lo que está en crisis. Frente a ello, ¿por qué y cómo es que aparecen los procesos de transformación de América en el sur como una alternativa ya no para nuestros turos sino para la humanidad? Porque por primera vez en cinco siglos empezamos no solamente a mirarnos a nosotros mismos, no solamente a valorarnos a nosotros mismos sino porque nos estamos atreviendo por primera vez a tomarnos a nosotros en serio como horizonte de posibilidad a partir de la cual no solamente podamos repensarnos a nosotros de otro modo sino pensar a toda la realidad de otro modo. Esto es, cuando empezamos a pensar a la realidad en general desde la perspectiva de las grandes cosmogiciones que han producido nuestros pueblos negando sistemáticamente durante 500 años por la modernidad de europeos o de maritano occidentales no solamente tenemos una relación distinta con la realidad sino que ahora aparece la posibilidad de ir más allá de ella. pero como todavía sigue el problema que ahora en ciencia social se denomina la colonialidad del ser todavía nosotros no creemos en nosotros mismos seguimos mirándonos a nosotros con los ojos europeos y norteamericanos creemos en última instancia que no somos lo que ellos han sido capaces de ser creemos que todavía nos falta creemos que bueno ellos lo hicieron nosotros todavía estamos en camino a hacerla porque queremos ser lo que no somos y lo que no somos eso queremos ser no somos europeos pero queremos ser no somos norteamericanos queremos ser como los norteamericanos y lo que somos en mi caso aquí en amazónicos eso no queremos ser esta autoconservación nos paraliza entonces en el plano del conocimiento esto se ha empezado a discutir después de la segunda guerra mundial que es el fenómeno que aparece con el postcolonialismo o como salimos de la de los regímenes literalmente coloniales en primera instancia Inglaterra y después de ello Estados Unidos el problema es ¿por qué se ha mantenido? y hoy se mantiene hoy como autocontraducción esto tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la producción material de la subjetividad son temas en los cuales no llegó nuestro maestro Seminan y tampoco Ducer y tampoco el maestro Kinkielander y que estamos llegando estamos tematizando a partir del diálogo desde la obra de estos maestros con los pueblos originarios esto es producto de un se pensar un se leer volver a tematizar a los grandes críticos gracias a los cuales se ha podido pensar en sentido crítico en este caso la obra de Marx ya no he leído desde el marxismo del siglo XX que todavía tenía conciencia eurocéntrica eurocéntrica quiere decir lo siguiente pensar que Europa y solamente Europa es el único lugar a partir del cual se puede producir ciencia tecnología civilización humanidad arte etcétera etcétera cuando yo pienso eso automáticamente las otras formas de vida o las otras culturas y civilizaciones quedan degradadas y o degeneradas ya no las tomo en serio como lejuntas de posibilidad a partir de las cuales se pueda pensar de otro modo a la realidad entonces por eso decimos lo escéptico puede ser hasta un indígena cuando creen que solamente Europa y a partir de Europa se puede producir lo que se llama humanidad por ejemplo o arte o lo que sea entonces cuando empezamos a cuestionar prácticamente el carácter eurocéntrico de la ciencia social contemporánea o aventuras de Sousa Santos dice lo siguiente lo que llamamos ciencia y filosofía se ha producido en cinco países Inglaterra Francia Alemania Italia y Estados Unidos así en ese orden ¿qué quiere decir? son pensadores que a partir de sus propios problemas han pensado un pensamiento con pretensión de universalidad por la formalización lo han elevado al ámbito de la universalidad y lo han pensado en perspectiva universal pero en última instancia es un problema en el ámbito general local todo pensamiento universal empieza siendo local y por la formalización se eleva al ámbito universal en este sentido nosotros decimos ningún conocimiento científico en sí mismo es universal pero sí tiene la pretensión de universalidad y a veces lo logra a veces no lo logra pasa lo mismo con la verdad ningún conocimiento o teoría científica o filosófica es verdadero en sí mismo tiene la pretensión de verdad a veces lo logra a veces no lo logra y ahora estamos descubriendo que el 60 o 70% de muchos conocimientos entre comillas científicos son falsos y nosotros no estamos demostrando eso sino que la consecuencia de la producción científica de este tipo de tradición es la que estamos dando sus contradicciones y así sucesivamente si esto es así ¿cómo? podemos tener y lo asumir otro tipo de subjetividad o tal vez vuelva a otra forma del sujeto era un tema recusente de modo permanente en Semelman en el sentido de cómo es que como seres humanos podemos hacer los cargos del tiempo histórico que nos toca vivir estamos viviendo una cultura que muchas generaciones desearon haber vivido en la cual podemos literalmente transformar la realidad entonces decías en Semelman tenemos la subjetividad como para ser nosotros esto es a propósito de el caso de la escuela de Pablo Freire en Brasil Pablo Freire creó un marco categorial a partir del cual tranquilamente se pudo haber elaborado una teoría pedagógica científica universal comparable a cualquier tipo de pedagógica a nivel mundial ¿por qué no se la hizo? después de la teoría de la dependencia de la ciencia social latinoamericana estuvo en condiciones de producir una visión de la ciencia económica con perspectiva universal ¿por qué no se la hizo? entonces decía es un problema de la subjetividad es un problema del sujeto ahora en el lenguaje decimos el sujeto latinoamericano intelectual geocrítico todavía está colonizado todavía tiene complejo de inferioridad todavía cree que no puede por eso cuando tiene un problema lo primero que hace es buscar bibliografía europeo norteamericano occidental y si no hay ninguna bibliografía piensa y cree que ese problema no existe o no es relevante no se atreve a producir el conocimiento con el cual se puede pensar el nuevo problema entonces el problema es durante todo el siglo XX hubo bastante literatura crítica con el cual no solamente se podía criticar a la realidad sino transformarla entonces el problema es ¿por qué no se era eso? y la reflexión de Semelman era la siguiente no basta con tener una teoría crítica para ser crítica el problema de la crítica no es tener un marco de la categoría crítica como teorías críticas el problema de la crítica es saber hacer uso de teorías cuya función es la crítica el problema de la crítica no es la teoría el problema de la crítica es la del sujeto que es capaz de hacer esa crítica teniendo todo ese arsenal de categorías por las cuales se podía hacer una crítica no solamente de los presentes sino de nuestra realidad en la perspectiva de transformar la subcritividad para transformarlos radicalmente la realidad ¿por qué no hacer a eso? entonces volvemos otra vez a estas reflexiones de ser hermano en el siglo XX se hizo una lectura dogmática de textos profundamente críticos lecturas cuasi escolásticas lecturas muy sofisticadas muy elaboradas que tenían que ver mucho con la lógica y la ciencia pero poco con la realidad y cuando se dice poco con la realidad aquí hablamos de un tema gracias a lo cual empezamos con la tematización de la selección de la energía de los cursos que teníamos ahí en el colegio de México el problema de la crítica no es la relación sujeto objeto es fácil criticar algo que tengo de frente a mí el problema de la crítica es el problema de la autocritica ahí es donde empieza la crítica ¿qué quiere decir esto? esto tiene que ver especialmente con las realidades humanas desde la perspectiva de la nacionalidad moderna se los puede convertir en objetos de investigación como esta botella ¿a qué sujeto en frente de un objeto se le ocurre que se le puede preguntar algo al objeto oye botella ¿es usted una botella? a nadie porque por principio es objeto y esto es lo que pasa con los investigadores que confunden a la investigación en el ámbito humano de la realidad con la relación sujeto-objeto entonces hay que hacer el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-objeto es el pasaje deléctrico de la conciencia a la autoconciencia el problema no es tanto ¿qué tipo de selecciones de dominación están acá como digamos en la institución pedagógica o en la institución política o estatal el problema es portador de qué tipo de selecciones